El secretario general de BP, Freddy Guevara, aseguró que los hechos no fueron accidentales, sino que forman parte de un plan sistemático de intimidación a los cuerpos policiales. ¿Por qué no se ha iniciado una investigación? ¿Por qué ni siquiera han dicho si esas granadas formaban parte del Parque de Armas de la República o entraron precisamente por contrabando? La gran ausencia del ministro de la Defensa, Manuel Padrino López, nos genera gran preocupación. Nosotros no queremos pensar, y lo hemos dicho así tanto desde Voluntad Popular, tanto como lo ha dicho el gobernador Enrique Capriles, como el secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Chubo Torrealba, que esto tenga que ver con un plan para buscar sabotear el proceso de las elecciones del 6 de diciembre. Sin embargo, queremos dejar muy claro que nosotros no obviamos este hecho, de que la mayoría de los afectados fueron sitios en donde actualmente están gobernando gente de la oposición. Por su parte, el secretario general de Primera Justicia, Tomás Guanipa, indicó que en cualquier país donde funcionen las instituciones ya deberían haberse pronunciado en los organismos de seguridad sobre estos sucesos. Hacer una investigación y una auditoría de ese parque de armas ligeras que deben estar en manos de la Fuerza Armada Nacional y de ahí en adelante hacer las acciones necesarias para desarmar a la población que ilegalmente está armada. Vamos a ponerle seriedad a este asunto. No puede seguir el gobierno venezolano gastando millones de dólares que no tenemos para armar a una Fuerza Armada Nacional que después ve con asombro como los delincuentes roban esas armas. Informó que agotarán todos los recursos judiciales hasta que el gobierno encuentre a los culpables. Vamos a ponerle seriedad a este asunto.